¿Cómo te va Rodrigo Sepúlveda? Muy buenos días. Hace pocos instantes de hecho finalizó la declaración conjunta del presidente español Pedro Sánchez junto con el anfitrión, por supuesto, el presidente de nuestro país, Gabriel Boric. Ambos ya deben estar por llegar a un acto que se va a realizar en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8M, en la comuna de La Pintana, donde el mandatario español fue invitado, por supuesto, por el gobierno de nuestro país. Ambos gobiernos de signos políticos similares tienen una estrecha relación de colaboración, mucha sintonía y, de hecho, una cercanía bastante notable entre Gabriel Boric y Pedro Sánchez. Tanto así, Rodrigo, que en la llegada del mandatario español a nuestro país, la primera actividad que tuvo, de hecho, fue un encuentro casual en la casa del presidente Gabriel Boric en barrio Yungay. Y juntos compartieron ahí durante la noche de ayer y ya durante esta jornada el mandatario español estuvo participando en todas las actividades protocolares aquí en el barrio cívico. De hecho, aquí en el Palacio de la Moneda sostuvo él, junto también con su comitiva, unos encuentros en varias materias importantes que unen a ambos países, como, por ejemplo, materias relacionadas con los derechos humanos, la misma agenda también que tiene que ver con el 8M en relación a la agenda de la mujer, también aspectos importantes en esas materias. También se habló acerca de la conmemoración de este día importante, temas culturales. Varias afinidades, entonces, destacaban ambos mandatarios en la participación que tuvieron en esta comunicación conjunta, en este diálogo estrecho entre ambos países. Recordemos que el presidente Boric, de hecho, sostuvo un encuentro en el año pasado, de hecho, con el presidente Sánchez en su gira por Europa y ahí se destacaban los puntos en común que se estaban trabajando entre ambos gobiernos progresistas. De hecho, Rodrigo, ambos presidentes destacaban la necesidad de frenar el autoritarismo de la derecha extrema. En sus palabras, también, hacer todo lo posible por cuidar los avances progresistas que se han alcanzado, como, por ejemplo, los derechos de las mujeres y también el hecho de crecer y repartir la riqueza en sus respectivos países, con ese enfoque económico. Fue parte, entonces, de la conversación que se dio durante esta jornada en la Casa de Gobierno. Te quiero invitar a que revisemos algunas de las declaraciones que se dieron hace pocos instantes aquí en La Moneda por parte del presidente de España, Pedro Sánchez, y también el presidente Gabriel Boric. El presidente Boric y yo hemos sentado las bases para renovar nuestra alianza estratégica. Antes lo comentaba quien estaba relatando este encuentro, pero creo que hemos actualizado la relación bilateral en asuntos que son cruciales para nuestras sociedades. En el año 2024, la seguridad, la sostenibilidad medioambiental, la igualdad de género, o la diplomacia feminista que ambos gobiernos practicamos. Y este compromiso ha quedado plasmado en una nueva declaración sobre asociación estratégica renovada. Si hablamos también de la agenda del presidente Sánchez, Rodrigo, ¿qué es lo que van a hacer? Después de haber hablado de estos tres temas que ya he planteado muy importantes, donde el 8M pasa a ser transversal, donde los derechos humanos también pasan a ser transversal, ¿cuál va a ser la agenda del presidente de España? ¿Y si va a tener mucho vínculo también con las actividades cruzadas que tenga el presidente Boric hoy? ¿O va a estar individualmente también hablando de otros temas, juntándose tal vez con embajadores, con algo mucho más político, pero más particular, más relacionado con España? Fíjate, Rodrigo, que la agenda que trae al mandatario español hasta nuestro país tiene un fuerte foco en relación a los derechos humanos, también a la igualdad de género, pero un punto importante que también es de mucho interés para nuestro país es el económico, una comitiva empresarial también acompaña a Pedro Sánchez, de hecho él estuvo participando en un foro en esa materia durante la mañana, se reunió también con algunas colectividades chilenas del llamado socialismo democrático para dialogar en relación a varios aspectos importantes sobre la política nacional e internacional. La agenda está centrada principalmente en igualdad de género, medio ambiente, seguridad, ciencia, economía, puntos centrales en la relación de ambos países y hay que recordar también, como te lo señalé anteriormente, que el mandatario español está invitado a las actividades conmemorativas del 8M y acompaña al presidente, de hecho, en este acto en la comuna de La Pintana, así que probablemente dentro de los próximos instantes también lo veremos en imágenes junto al mandatario y por supuesto algunas de sus ministras de Estado. Un tema entonces de mucho interés para el mandatario español, que por supuesto de alguna forma ha demostrado esta fuerte sintonía con el presidente Gabriel Boric en sus agendas progresistas.